Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Ese era el pensamiento del general de Hombres Libres, quien fue asesinado junto a sus generales Francisco Estrada y Juan Pablo Unmanzor, un 21 de febrero de 1934. A 84 años de este magnicidio, los nicaragüenses recuerdan su idealismo, soberanía y alto nivel de patriotismo. Es un legado para Nicaragua, para América Latina, para el mundo. Un hombre que dio su vida sin pedir nada. Un hombre que luchó hasta el final por sus ideales. Un hombre que fue luz, que fue fuego, que hace arder nuestros corazones. Sí, el general Sandino fue el referente de la independencia, de la autodeterminación, de la soberanía nacional, de la integridad territorial, del antiimperialismo y además de la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Augusto C. Sandino fue un líder que se opuso a la ocupación estadounidense en Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Su lucha guerrillera tuvo frutos, porque logró que los marines norteamericanos salieran del país. Y por lo que nos sentimos orgullosos los nicaragüenses es por ese gesto de Sandino de defender la nacionalidad ante la agresión extranjera. Pero también Sandino tenía un programa y un proyecto que gracias a Dios se está realizando momento a momento en nuestra Nicaragua, porque Sandino pensó en la educación, Sandino pensó en la salud, Sandino pensó en el desarrollo del país, Sandino pensó en las cooperativas. Para consolidar la paz y desarrollar la prosperidad de las familias nicaragüenses. Ese es el sueño de Sandino y eso es lo que estamos trabajando. La unidad nacional que Sandino soñó y por la cual murió. En el año 2009 la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley que declaró a Sandino héroe nacional, título que solo puede otorgársele a personas que hayan librado batallas heroicas por la defensa de los intereses populares y de la nación, y que además son ejemplo en su actitud de entrega y sacrificio por la causa de la justicia y la libertad. Para TV Noticias, Román Rodríguez.